Cuando nos vieron del brazo cruza la plática en toda la tierra real que entre la gente del pueblo fuimos letaníos que si puedo ser tu padre, que es mucho lo que te río que un hombre así de mis años no es bueno tu amarillo fueron tantas cosas las que yo sentí que atrás de la reina de cara a mis ojos perdieron decir por mi salud yo te juro que eres para mí lo primero me voy a pensar de lo que soy de Daniel yo sé que me importa tocar ni decir de lo demás lo que me importa es que sepas que te quiero 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 Si yo no, si yo no le tengo miedo A tu momento, que para mi persona no asiste en el mundo A tu momento, que para mi persona no asiste en el mundo Olhe y olhe, guapo! Por mi salud, que yo te amo Que la gente es un poco sobre todo el mundo Si me duele, santa la sangre de ti De lo mucho que te quiero No se me importa la llama Y el que sí me debo que manda Lo que me importa es que sea la llama Que te quiero Ay, de verdad Soy de tu beso Ay, yo te amo Te de querer Mientras vivas Lumpadiera mía Y hasta después Lumpadiera mía Y hasta después Mientras serviras Muchas gracias.